¡Hola, Elmo! ¡Qué milagro! ¿Dónde habías estado? Ay, yo estaba vendiendo queso, me fui al centro a vender queso. ¿Al cerro? ¿Dónde? No, no, al centro, al centro. ¡Al cerro! Dije, ay, mira, aquí vienen cristianistas. Oye, sí es cierto, vi unas fotos. ¿Qué onda? Me van a comprar muchos quesos, no me van a comprar ni mal. ¿Y tú cubrebocas? Ay, te da mi cubrebocas también, obviamente, para que no me enferme, porque luego ya me voy a morir. Y entonces no me quedo morir. ¿Y te va a dar coronavirus cuando va a ir veniendo queso en la calle? Sí, y yo me van a hacer queso. Cuidate que hachen queso a la gente que eche morda. Sí, ¿eh? Hachen queso ahí en la comunidad. Sí, en tu comunidad, que es así como de la, como secta, ¿no? Como la de... Ay, no, me he hecho una secta. Como la de... La secta tiene un líder, nosotros no tenemos líder. ¿Cómo no? Es como la de Nicolas Cage. ¿Cómo se llama esa película? Sí, sí, sí. Ya, te... Ay, no me acuerdo, pero es igual a esa, también a esa última que se dio en una película toda rara, donde ponen unas flores. Sí, pero no, nosotros no echamos así. Nada más le hacemos queso a la gente que se muere. Ah, nada más. Sí, nada más le hacemos queso a la gente que se muere. Y entonces, hoy les vengo a traer... ¿Qué trajiste? Algo que también se hace con producto de queso. ¿Nos trajiste tu dip? ¿Qué es el dip? ¿Tu dip? ¿Para qué? ¿Para que te lo probemos? ¿Tu dip? Para que lo... Ajá, entonces cuando estén en el chupe, acá... ¡Ah, fiesta, fiesta! Bueno, cuando te acaben esto, por favor, por favor. Sí, no hagan fiestas ahorita, ahorita no. No hagan fiestas. Habiendo tu pinche fiesta solo, güey, te pones ahí... Te puedes hacer tu fiesta propia, ¿no? Te pones tu fiesta propia y ahí en internet te pones a ver la cámara con tus amigos... ¿Y listo? ...o Canfor, o lo que quieras ver. No, ya son muchos detalles, tú. Entonces, dipéas. ¡Nya, nya, nya! Dipéas y te come a... Dipéar, ándale, esa es la frase. Entonces, este, acá, chido, tu fiesta propia. Sí, te van... Pones pedo todo. Sí, pues que no... Que no se nos vaya a ocurrir dipéar otra cosa en el dip, ¿no? No, no, no. Con la novia, ajá, y para que te la pruebe, ¿no? Mira, mira, qué rico, que chiste. Pruébame el queso. Sí, no, 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 no. Guaico. Bueno, en hoy. Bueno, a ver, pues, adiós, Salmo. Saludos por... Qué bueno que veniste. Teníamos días sin hacer videos. Tenemos días. Porque yo me quedaba dormido. Pero ya regresamos. De hecho, esto está guardado. Bueno, estos no, estos son nuevos. No. Qué bueno que aprovechamos también como para hacer este dipeo porque se acuerdan que hicimos Que decíamos que eran como la Versión de Takis Esto sirve como para compararlos también De hecho esto es Volcano, se supone que estos son El equivalente Vendría siendo como el equivalente Sabor intenso al siguiente nivel Sabor queso picante Que estos estaban bien sabrosos, vamos a ver Cómo están estos ahora también Este es queso picante y este es chile limón A ver qué tal están, de hecho La idea de este concepto de video Es porque vamos a Reavizar todos los Distintos dips de Tostitos, sí, sí Los más comunes, porque hay No, creo que son todos los de la vida Sí, yo nunca He visto más No, nunca en la vida Entonces Este es como un Versus, un comparing Una comparación Para ver cuál de estos dips Es el más sabrosón De hecho yo hasta ahorita puedo augurar Que aquel me encanta mucho El queso y jalapeño ¿Seguro? Me gusta mucho Para mí el favorito de toda la vida es este Es de cebolla Sí, claro Pero este es como para tus nachitos O sea, cada uno Ese es puro queso Es puro queso Es que no lo alcanzo a acercar A ver, agárralo Es queso suave Sin albur ¿Queso? ¿Eso es queso? Queso suave Este yo no lo recuerdo, güey Yo sí recuerdo Este es el de los nachos El típico de nachos Este es como el del cinépolis Y este es el de cebolla Que es el clásico de cebolla Que es delicioso Y tenemos este que es queso babas ¿No es cierto? Este es el Queso y jalapeño Es el picocito La versión de nachos Pero picocito Este es la versión de queso suave Como para que no le guste lo picante Pues este está Y el de cebolla francesa Este Este sabe muy rico Es un blanco Y da un muy buen sabor Blanco hechas Y este Vamos a probarlos Con distintas papas Con calza de mejor Según yo estoy poniendo No, pero me equivoqué ya Según yo estaba poniendo Los que deberían emparejarse Con cada uno de los dip No, pero vamos a probar Todos con todos Chinga su madre Pero este debería quedar Mejor con esto Es que este Este nacho Debe saber bueno Con este, ¿no? Sí Este sí creo que sabe Obviamente con los típicos Tostitos Esos tositos Pero no Esos tostos son de Salsa verde, ¿no? Sí, estos son salsa verde Pero son los que Los más comunes Los que más venden, ¿eh? Antes había unos Que no tenían sabor a nada Que era pura tortilla ¿Te acuerdas? Y que era una decepción Porque te los comprabas Y decías tú No mames No sabe nada, güey Los típicos Tostilocos Pero era hecho Porque para que te los comieras Con estos tips De repente De repente Como que ya dejaron De hacerlos Porque Pues sí, no tenía mucho sentido Pero si encontré billetes De 20 pesos A ver Estás a un billete, güey A ver La casa de papel Y ya con La casa de papel ¿Es de cuándo son, güey? No sé, güey Es la casa de papel, güey Pero la casa de papel ¿Desde cuándo terminó? Y luego dice Mercado Pago Mira Ah, chingado O cupones de descuento Para pagar Con Mercado Pago No, pues chingosísimo ¿No nos salió Yege? No No nos salió Ni madre Pinche suerte Pinche suerte Pero bueno Este Está buena la botana Vamos a ver ¿Ese es el cupón? No, pues chingó El cupón, güey Chingosísimo Descarga la app No, pero no ganamos ni madre Pero es que eso es viejísimo ¿La casa de papel ¿Desde cuándo estrenó? Ah, no, sí, mira Registro y canjea 50 pesos Ah, chingos No lo vean, muchachos Porque nos van a robar Nos van a robar Nuestros 50 pechereques No, nos van a ser más pobres De por sí Mira Ah, 50 50 pechereques Pues lo voy a registrar A ver si es cierto A ver si es cierto Ni el gasto de envío Creo que te alcanza Con esos 50 pesos Yo creo Pero bueno, ahora Tienes que abrir Cada uno de las latas Porque están cerradas, güey ¿Por cuál empezamos? Yo creo Que por aquel Así como estamos ¿Qué es? ¿Qué es un normal? Así como vamos De izquierda a derecha, güey ¿Qué chubabas? Este es el que chubabas Ya tiene la marca, fíjense De negra De la muerte ¿Qué dice? ¿Qué dice este? Exceso en sodio Exceso en grasas saturadas Y exceso en sodio Y de hecho es una Que se la pusieron Porque evidentemente Ya tenían el producto hecho, ¿no? Es obvio Y bueno, es una lata Super metalizada ¿Qué te dice? ¿Qué te lo comas? Instrucciones para servirte Ahí vienen hasta las instrucciones Para pendejos Que no saben Ay, ¿con qué me lo como? Ay, ¿se puede con sabritas? Y chetos, güey Con rufles Ya será muy pendejo Ya no sabemos En este pinche mundo No, ya nunca se sabe Es así, ¿cierto? Y obviamente con tostitos Que tostitos es marca También de sabritas Al parecer Sí, claro Tostitos es sabritas Yo recuerdo estos dips De la infancia Pero no recuerdo Que se llamaran tostitos ¿Tú sí? Yo sí recuerdo Que se llamaran tostitos Siempre, siempre No recuerdo Ahora sí que no La latita Es que es maravilloso A qué huele A ver, a qué huele No te vas a acordar Ay Si huele como cheese whiz Ah, ¿te acuerdas del cheese whiz? ¿Todavía existe? Todavía existe, acuérdate ¿Te acuerdas? No, pero lo buscamos Y no lo encontramos, güey No es tan fácil de encontrar ya, eh Ah, no mames Huele a cheese whiz Pero no ¿Qué no el cheese whiz Es como el jalapeño? No, es que hay dos cheese whiz El cheese whiz clásico Es puro quesito como este Y el cheese whiz nuevo Ya tiene jalapeño Sí, yo recuerdo el cheese whiz Con jalapeño Aguas con cortarte La lamida Y te partas la lengua Pero creo que ya tienen menos filo No, no, no Sí, ya tienen menos filo No, olvídense Cuidado muchachos Aguas Que se cortan del océano Este Vamos aquí Y bueno Y vamos a probar primero Vamos a probar primero ese A ver qué tal resulta Tenemos las dos versiones De postitos Eh, Takis Takis, cabrón Takis clon Takis clon Y Takis original Se ven más Fíjate que se ven más bonitos estos Aprovechando Este está como más chiquito Está como pinches, ¿no? O sea, el de Dorito está más bonito Debo decirlo, güey Obviamente es Dorito Tiene que cuidar su madre Como que dijeron No, los vamos a hacer más perros, güey Chinguense ustedes Dijeron Tamaño, miren Sí Tamaño, este está más grueso Se ve más padre este El otro Chilillo de perros Ajá Para Chile, riata parada de perro Aguácala y vamos a comer Es como riatía parada de conejo No, de conejillo Vamos a probar uno porque yo tengo Muchísimo sin probar Uno de estos Sabe Sabe simplón Sabe simplón O sea, no sabe ¿Cómo decirlo? No sabe muy rico No sabe a nada Y este Sabe delicioso De hecho esto te sabe a la grasa Este Sabe medio raro Pero bueno Vamos a probarlo con el queso Porque la prueba aquí en esta ocasión Es probar los dips No los papas, pero bueno Aprovechamos el viaje ya Aprovechando, están mejor los nuevos Los traquis no Torre Mmm Ese queso está rico Ahora sí que le puede ir con cualquier cosa Esto se me hace que Como dices tú Con los doritos O incluso con los tostitos Estos deben saber más Con papas no Con papas no Con papas no funciona Vamos a probarlo con este Con papas no Con tostitos ya bueno Con tostitos sí Yo lo probé con esto Mmm Sí Este Con tostitos Con algo picocito También sabe bueno Y con este está bueno Es un tipo queso pirata No es un queso original evidentemente Pero es el típico queso de nachos de cine Mmm Está rico ¿Se podría calentar? No, no sé Porque en esa lata No la puedes meter Obviamente en la lata no No se les ocurra muchachos Explota el micro Y si sacas todo ¿Se lo pones en un bolsito? Lo puedes calentar en baño maría ¿Saben cómo es? O en baño maría también En agua calentita Nomás que rodee la lata No sé No que la cubra completa Nomás pon un poquito La pones Que hierva Y si se calienta Va a quedar más Ahora sí es cierto A pesar de que Los rufles tengan queso Esta madre con queso No sabe No sabe rico No sabe buena No lo va a comprar No, no, no Ese no Pero bueno Me falta el dorito Tú no lo has probado Sí funciona Esto funciona Todo funciona Menos con las papas Con papas no funciona Con doritos buenísimo Con doritos muy rico Y con estos funciona Pero este Este taqui Está horrible Es que este taqui sabe Como Como el puro aceite En que lo hicieron Está horrendo Como la La masa y el puro pinche aceite No funciona No funciona Con este sí Es chiloso Pero este está malo Y con papas No lo mezclen nunca Y bueno Es un sabor Ya me está Mimiendo la garganta Es un sabor muy ¿Cómo decirlo? Clásico De queso O sea Clásico Y Vamos al siguiente Aparte de eso Recuerden que Después de abrirlo Si no se lo terminan Métalos a refrigerar Porque si lo dejan A A Interpedie Podría Echarse perder Es que tengas mucho cuidado También Si Una vez abierto Tienes que meterlo Rápido O acabártelo No te vas a acabar El diva Tragos Hay gente Que si se la acabarían Con unas papitas No Claro que no Y bueno Este es mi favorito Y vamos a ver Por cual combina Con que combina Y con que todo ¿Sabes de qué? Cebolla Cebolla francesa O sea es como cebolla caramelizada Es el mejor sabor De la pinche vida Este tiene cebolla Y tiene un poquito de especias Entre ellas pimienta Y otras cocinitas Este es como Este es de mis favoritos De dips No lo cansé Ahí está Y bien embarrado Agua es como cortarse Los dedos Es muy rico Este sabe intenso A cebolla Si es muy rico El sabor Escito de cebolla Que tiene Súper mega intenso Y ya que huele A ver huele Ah huele deliciosa A ver vamos a probarlo Esta tapita Así lo ponemos Acá abajo Si voy a ponerla abajo Y Ponemos acá Y acércalo así Sabrá bueno con papas Vamos a ver Quizás con los rufles blancos Sabrá más rico O con los rufles blancos A ver saber rico Ahí está Dipeado Dipeado Chingoncísimo A ver tu comer Tu comer Que con que le pusiste Con el taqui ese Con esto bueno Si Y con los rufles Sabe bueno este Esos son rufles O son taqui No era un rufle Ah era un rufle Yo voy a probar este Voy a ver más Como quedó súper mega embarrado Así es como se tiene que comer El dip Aunque así yo embarré El de Embarrado Pero como a Carlos le gusta más Este dip No mames Muchísimo wey Pero con este Si sabe muy bueno Aquí los rufles Si 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 jalan bien Yo creo que este dip Funciona con todo No A ver Yo digo que también Funciona con todo O a lo mejor con esta no tanto Mmm Fíjate que no funciona Tanto con esto No con los tostitos No verdad Quizás con otros tostitos Que no sean estos Ajá A ver Que no sean salsa verde A ver Con uno de estos ¿Cómo sonarán? Doritos Dinamita Eh Dinamita Si A esto Mmm Si A ver Rico wey Muy bueno Y Por lo picocito Que quieren Doritos Y esto que es Taki que Este es el Taki queso El Taki Taki que Taki queso Taki Taki sabe Mmm No wey Mmm Mmm Taki volcano No esas nadres Están re culeras No se llevan con nada wey No se llevan con nada Y bueno con Nacho A ver Nacho pati Esa es como la típica Típica tortilla dorada Que hace doña pelos Pero no tiene sabor a nada wey Sabe a grasa nada más El sabor necesito es ponerle No se Frijol No sabe a nada No sabe a nada wey Y ahora con Dorito Nacho Doritos queda Me encanta Mmm Si Si pega El único que no se lleva es este Aquí estos titos En salsa verde No Y obviamente los vulcanos Estos madres Tampoco wey Tampoco Pero este es Sabe mucha grasa Sabe mucha grasa Pero este es muy bueno Incluso te lo pudieras comer así Enberrado en tu dedo ¿Con qué más podríamos poner dip? Mmm Ah con tus este Boneless O con tus No sabes como Sabes como También está rico Si partes un poquito Unas Unas zanahorias Y unos apios Y haces unas alitas Este dip Este A estar poca madre Ahora que viene el Super Bowl Ahora que viene el Super Bowl A lo mejor les vamos a hacer Una receta de alitas Wey Un video Porque Está chingón comer alitas Con tu Super Bowl Mira no vemos el pinche partido Pero Tragamos El chiste es tragar En el Super Bowl El chiste es tragar Digo a mi me gusta el Super Bowl Pero nunca llega mi pinche equipo Yo soy de los Buffalo Bills Este Pero siempre están como En Cruz Azul De Estados Unidos Siempre al final quedan fuera Ay mira en el Super Bowl No importa que no llegue a tu equipo El chiste es Ver los comerciales Y ver este El intermedio El intermedio y listo Que este año no se quien El año pasado el intermedio fue una porquería A ver como esta Pero bueno Entonces El siguiente es Este que es Sabor queso Queso jerapeño Queso babas Queso y jalapeño A ver que tal esta No se si vaya a estar rico El queso normal es rico Pero a veces el jalapeño puede estar muy fuerte Y puede dañar el sabor No se si vaya a valer la pena o no Vamos a ver Estaba viendo que Este tiene así como Garigoles Muy mexicanos Y aquel no Aquel no Pero este si También Estos tito mexican Borros Ábrelo Sin cortarte Cuidado Si porque luego se pueden cortar ¿Cuánto cuestan estos dips? Cuestan 45 baros En nuestro rancho No se cuanto cuestan En los United Unos que Unos dos dólares Tres dólares Tres dólares No son baratos Debo decirlo O sea porque Puedes tener alguna Alternativa más económica Pero Pero pues es como Huevón Tu puedes hacer tus propios dips Luego haremos alguna receta De dips propios ¿No? Nosotros haremos algún videito Pero ahorita Quisimos enfocarnos Al comercial Que es este producto Que lo puedes encontrar Ya si lo compras Y listo ¿No? ¿A qué sabe? Este me supo a nachos Pero nachos gringos ¿Nachomen? Sí Nacho 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 tipo gringo No sé si los que Estén cerca de frontera O alguien haya probado Lo que son El chili dog O el chili Sabe como a Huelo a cheese whiz Huele a cheese whiz Este más Este huele más a cheese whiz Este me supo Como a Al queso que le ponen Pero a los A los nachos Que se preparan Como dices tú En el super bowl A eso A eso me Me supo Como nacho de estadio Como nacho de estadio Ajá Porque cambia el sabor Aunque usted no lo crea No utilizan los mismos quesos En Cinépolis Siempre utilizan este Pero no hay este sabor De este Porque como No mucha gente Le gusta el jalapeño Exacto Tiene que ser neutral Neutral Pero este Y fíjate que el color Es más oscuro Obviamente Es más oscuro Porque él es más claro Fíjense Así que no hay mucha diferencia Pero sí A ver acá Pues ligera Uno de ligera diferencia Este se ve más naranja Nada más Deja un poquito Pero poquito A ver Vamos a probar Lo voy a probar yo Ay cabrón Está bueno Está muy bueno Tengo que sabe Como a gringo Sabe como A nacho gringo Sabe rico Yo no recordaba Que estuviera tan bueno De hecho Yo recordaba este Como el peor de todos Y no Fíjate que no Sabe a cheese whiz Oye No se habrán robado A cheese whiz Sabe a cheese whiz Así no sabían estos ¿Tú recuerdas Que se piden así De buenos? Yo recuerdo que no Yo recuerdo que compramos Uno una vez Y sabía muy rico O bueno Sabía feo No sé si Se nos caducó Que chingados Pero no sabía tan bueno Y frío debe saber más bueno O caliente debe ser más bueno No también se puede comer en frío Acuérdate Sean ricos A ver Vamos a probarlo con una papa Yo con Dorito Con Dorito ya lo probé Y sabe rico Se lleva perfecto Con Dorito Lo ideal es con Dorito Sí Dorito simplemente Genial Con papa no Ni con este enchiloso tampoco No sabe bueno A ver Con esto más de Vulcano Con tostito verde O sea A ver Se da igual El Vulcano Definitivamente es como El patito feo De toda la botana Que tenemos Tampoco El que se va bien Es este ¿Yo probaste con ese? No No Pero ¿Sabes qué? Rufles en efecto no No Rufles tampoco sabe bien Pero rufles es raro Que se lleve con algo Más que Salgo con cebolla Sí Pero hay gente que no le gusta La cebolla Así que A ver que sea la alternativa Aquí anda el perro Estaba viendo que estábamos comiendo Y Y quiere que le demos de comer A Capi le encantan las cosas que crujen Ajá Entonces como estábamos Crunchy crunchy Wey La verdad una papa ¿Sabes qué? El mejor Para este dip Es que es otro gran problema Este dip No se lleva con todo Es un problema Pero me quedate un dogo Wey Con esto Pero ahí si lo tendrías que calentar Si es un hot dog Lo tendrías que calentar este dip Vacíalo En una tacita Y lo calientes en el micro Si no en baño varía Este si no creo que quede Como para unas alitas No No Este definitivamente no No Aquel blanco Pero este Se lleva de maravilla con esto Con los nachos Pero con los demás no Esa es una De quita puntos Está rico Con palomitas quizás también sepa bueno este Estás loco wey Si es Palomitas nunca con aquel nunca Con el dip de cebolla y queso no Olvídalo no Pero con estos dos si Si sabrían bueno los palomitas Opinión gordo no Opinión gordo Pero bueno De estos tres ¿Cuál es el que tú crees Que es el mejor? Vamos a empezar de Del mejor Al peor Ok ¿Cuál te gustó más? A mí como me gusta mucho el picante Y me gusta mucho el queso Yo me voy con este primero Pero Toma en cuenta que este no lo puedes comer Con todas las demás cosas No pues no quiero demás cosas Con este me puedo hacer mis piches hamburguesas Me puedo hacer mis piches hot dogs ¿Seguro? Sí ¿Sobre el queso normal? Sobre el queso normal Pero el queso normal funciona con casi todo ¿Entiendes? Sí pero Es que este y este es casi lo mismo O sea solamente tendrías que ver No es casi lo mismo Es que este pica O sea yo Me iría evidentemente por mi favorito Que es el de cebolla Porque funciona con prácticamente todo Menos con Este Estos Con que los tienen queso Para mí Para mí sería ese el mejor El 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 que sobresale Es ese Pero El de queso normal Funciona con todo Este no Pero el queso normal Funciona con todo Por eso es que Muchas compañías Nomás manejan sabor Queso base Sí o sea Sí funciona normal Hasta con galletas Crackets Güey Aquí te lo puedes comer Si a mí no me gustara El picante Este sería como Mi favorito Pero como a mí me gusta El picante El saborcito jalapeño Que tiene este Por eso me gusta más Pero a ver Pero pensando a nivel De público general De público general ¿Cuál le recomendarías? Yo creo que a todos les gusta El picante No, no es cierto Hay gente que no Porque tiene colitis O lear del culo O algo así Entonces sería este Sería el de queso Porque no muchas personas Colean el sabor a cebolla Y la cebolla no le gusta a todos No, la cebolla no le gusta a todos Entonces, en conclusión ¿Cuál sería el mejor? El de queso El de queso Sería el de queso O sea, el que todo mundo Podría probar Y no habría ningún problema Y que pudieras poner en tu fiesta Y le va a gustar a la mayoría Y se va a terminar Es este Sí El de queso normal Gana aquel, cabrón Porque es el más combinable Es el más comestible Pero como mexican burro Este es el que va Y obviamente Y así eres más fresón, cabrón Aquel Aquel es más fresón Aquel es fresa El cebolla francesa Es más fresón Es fresón Es como para Dipear en una fiesta Porque esa madre con aceitunas Con queso Es más fresa Ajá Con cualquier cosa de cóctel No le vas a meter un sabritón, cabrón No Y ese te lo puedes tomar Con vino tinto O sea Porque cebollita, pues Porque la cebolla combina Con esos elementos Pero estos no, güey Estos definitivamente no O sea, estás diciendo Que estos son nacos, güey Son como para los pobres ¿Nacos? Y es que el de riquito, güey Es como para nosotros los pobres Que nos encanta Yo no soy rico, cabrón Pero me gusta mucho el que Pues no, pero a mí me gusta el barrio Entonces, como me gusta el barrio Gana el de Nachos Ustedes, díganos ¿Cuál es su favorito? O sea, que está el perrito Pidiéndonos papas A Capi Capi su favorito Es el En los rufles Ahorita le quise dar De los Y te lo regrese con mi madre Ajá De los tostitos Y me dijo No, mi madre Yo no quiero esa madre Mírame rufles Rufles verdes, por favor Pero bueno En conclusión El mejor El queso base Y Si quieres algo Fashion Fashionista Cebollita Si quieres fashion Ajá Cebolla Y este Y este es como barrio Como Este es como Estoy con mis compas Cheleando Cheleando Este es como Como pachela Este es como pacheliar Y entonces Cheleas Y te vas a dar toda madre Con unos avipobres Con unos goritos Este combina con todo Todo combina esta madre Este Pero si estás acá Que quieres una cena elegantiosa Con Con salchichitos Ay mira que No mames Tampoco Tampoco van a poner Aquel con una cena elegantiosa De todos modos Conozco gente Que se cree super mega nice No no Que lo que haces es vaciar Estos madres a un gorro Ajá si Entonces De nada más te dicen No yo no Que mamada No miren Después nosotros Este fue comercial Cabe aclarar que Ninguno de esta compañía Nos está promocionando Y nada Cabe aclarar Esto es opinión propia Entonces compramos los productos No para que quede claro Pero Luego vamos a hacer Nuestros propios recetas De dips Y se las vamos a pasar A ustedes Para que las puedan preparar Hay unos muy geniales Con queso crema Hay uno que lleva nueces Y otras cosas Y demás Entonces próximamente Haremos nuestro videito De dips Propios Por si Como viene el Super Bowl Wey Es buena idea Vamos a hacer Vamos a hacer un video De lo esencial Para el Super Bowl Si no te interesa Y hacemos unas recetitas Y hacemos unas recetitas No es que La verdad Nos la pasamos Tomás comiendo De hecho una vez De hecho una vez Hicimos una comisón Una comilona De Carlos y yo Hicimos un bowl Como de este tamaño No muchísimas alitas Tranquilos Cinco de alitas Y nos quedaron Bueno me quedaron deliciosas Porque le hice yo Me quedaron deliciosas Y se esponjaban así Eran enormes Y teníamos costillitas Teníamos No no Nada más eran las alitas No Esa vez Fue pura alita Pero hicimos Salsas diferentes Entonces había Salsa Barbecue Salsa Súper picante Nuestras Quicamitas Entonces yo creo Que haremos de vuelta Lo mismo Y haremos unas recetas De dips Y las alitas En un próximo video Así que estén al pendiente ¿Cómo ser poser En un super bowl Y no morir en el intento? Denle like a este video Y compártanlo Denle cariño Para que podamos hacer Ese otro video Pero bueno En conclusión Ganó aquel Chingos se matan Ustedes nos interesaría Que nos dijeran Cual fue su favorito Cual es el que más les gusta A ustedes de estos dips O cual les gustaría probar O este Si no lo han probado Pues ahora si los pueden probar Ya saben más o menos Por donde irse Y con que combinarlos También Así que Gracias por ver este video Por darle sus likes Por compartirlo Con sus amigos Con sus primos Con sus vecinos Con los compañeros de la escuela Con la tía Con la abuelita Con la comadre Con todo el mundo Saben que eso Nos ayuda a que más gente Conozca este canal Y este contenido Así que gracias Gracias también por ver todo En la plataforma de YouTube Que gracias a eso Pues podemos seguir asistiendo Porque gracias a los comerciales Que les salen Pues podemos seguir haciendo Todo este contenido Constantemente Porque ahí viene todo el presupuesto Pues para seguir adelante También recuerden Que hay la opción De apoyar al canal De manera de Miembro oficial Ya te puedes hacer Miembro oficial ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto? Ya hay 19 pesos ¿No? 19 pesos 19 o 20 ¿Cuánto le dejaste? 19 pesos De hecho no le puedes poner 20 pesos ¿No le puedes poner 20? No Bueno 19 pesos 19 pesos Es un dólar Es un dólarito Entonces está bien Y hay una opción también De apoyar si quieren Si no Ya saben que pueden apoyar Siempre viendo el contenido Siempre en la plataforma de YouTube Porque saben que los comerciales Nos ayudan Así que muchas gracias Y recuerden que también Tenemos algunos productos En la venta Como los Tails Ya está Luis Paquete Tiene la bata muy abierta Oye Ya le quedó así como Ya enseñó toda la panza Y tenemos algunos Tails que cuestan ahorita 20 dólares 26 dólares Con traje 20 el mono En cueros 6 dólares El traje El trajecito 350 en pesos 150 pesos Y 7 pesitos El trajecito Hay disponibles ahorita Hay funcos también De promoción El Betún es el que se encarga De responderles a todos También para que me pregunten ¿Cuál es el que quieren? ¿Cuál es el que buscan? Llévenle 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 Marchante Así que Al correo Ventascritic Arroba Gmail.com Así que pidan los funcos La mayoría están en un muy buen precio Básicos 250 Hay raros Hay muy raros ya Por decir Pues el de Mongorgon Es un chase El Beetlejuice Ya no lo encuentras fácil 450 Los chase Ajá Los raros 450 Y normales 250 250 250 Tienes el Arturito Tampoco lo encuentras ya tan fácil El Amazon Exclusive El Goliath También que está muy peleado Este También no está buscando mucho la gente Y ahorita que Que está precisamente completa La temporada El Disney Plus Ajá Y viene el Revival Y viene el Revival Así es Ahora sí que Agárrense Pero bueno Pidan todo esto En VentasCritic ArrobaGmail.com Síganos en Instagram ¿Cuáles son las Instagrams? En el Instagram Tío Beto Oficial Y Critic Site Oficial Así es muchachos Y bueno ya nos damos Gracias por ver este videito Nos vemos en otro video entonces Y ya nos vemos Hasta la próxima entrega Adiós 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 Gracias por ver el video.